La Secretaría de la Defensa va a tener en custodia, esa empresa que se habló es de la Secretaría de la Defensa, porque si no los privatizadores van a querer entregar lo que es de la nación. Entonces, por eso la empresa va a depender, pero aquí va a haber un complejo también, hay hoteles y esa empresa es la que va a operar el Tren Maya, 1.500 kilómetros del Tren Maya, con todas las estaciones, también con zonas de reserva en los cinco estados del Tren Maya, pero también el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto de Chetumán y el nuevo aeropuerto de Tulum, que eso va a ser algo también excepcional, porque ya se adquirieron y le agradezco a los campesinos de Carrillo Puerto, porque está en Tulum el aeropuerto, pero en los límites entre el municipio de Tulum y Carrillo Puerto. ya aceptaron vender 1.200 hectáreas para el nuevo aeropuerto.